La libertad y la derecha del neoliberalismo despectivamente nos llama de esta forma. Yo lo voy a decir orgullosa de Argenzuela. Y quería decirle algo al compañero de May, que hablaba del color de la piel, quiero decir que las pieles negras y las pieles marronas. Somos parte de la historia, somos parte de las revoluciones y que nos dejen de invisibilizar porque somos protagonistas de la historia revolucionaria y de la historia de los pueblos. Hoy en Argentina, en este momento tenemos un gobierno peronista, un gobierno progresista, un gobierno del campo nacional y popular, pero aún así, en esto de la crisis del neoliberalismo, la crisis del capitalismo, es una pregunta que desde Argentina nos hacemos. ¿Está en crisis un modelo de país que lo que quiere es excluir? Tuvimos cuatro años de neoliberalismo en Argentina con el gobierno de Macri, que destruyó la educación, que destruyó la industria, que destruyó el trabajo, que destruyó la salud. Y aún así, hoy en Argentina, hay una desestabilidad en la democracia. Aún así, el neoliberalismo sigue avanzando. Tienen varias herramientas, ¿no? Se reinventa. Hoy tienen la fake news, como lo habían nombrado. Tienen el poder judicial, que avala en nombre de la democracia a un montón de políticos de derecha, en nuestro caso en Argentina, contra las medidas sanitarias del coronavirus, contra las medidas económicas que está tomando nuestro gobierno. Entonces, hay que preguntarnos si verdaderamente hoy el neoliberalismo está en crisis, o el liberalismo se va a morir, cuando en nuestro país y en muchos países ya los golpes de Estado forman parte de la historia. Y hay nuevas formas de que la derecha arruine las democracias. Hay nuevas formas de que la derecha gobierne, como ha pasado en Brasil, como ha pasado en Argentina, a través del voto popular. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿no? Y como mujer argentina quiero traer la organización del feminismo, que fue parte fundamental para poder vencer al neoliberalismo en el país. La transversalidad que el feminismo nos trae, no solo para vencer al capitalismo, sino para vencer al patriarcado, para vencer al machismo, que es hermano del capitalismo. No, fue la misma cosa. Entonces, organización popular, transversalidad, las mujeres, las diversidades, las y los trabajadores, los pueblos originarios, todos y todas unidas. Pero en toda la región tenemos que tener un mismo discurso, sin tibiezas, como digo yo, a los tibios y a las tibias las vomita Dios. No podemos permitir el avance de la derecha en nuestra región, nunca más. Organización, organización y danse en el territorio para vencer. Venceremos, compañeros.